para atendernos. Empecemos como describiendo o categorizando qué fue lo que pasó ayer en Brasil, ¿cómo lo lees vos? Bueno, es un episodio más de un proceso político que Brasil tiene en torno a la crisis de ciertos consensos políticos, a una forma de tramitar conflictos políticos que viene de hace muchos años y de alguna forma es una muestra más de algo muy global. Cuando ustedes hacían la comparación con lo que ocurrió hace un par de años en el Capitolio en Estados Unidos, hacían ese paralelismo. Bueno, se parece, sí, tiene un parecido, pero tiene especificidades particulares. Ese parecido general que podemos decir es esta muestra, es la muestra de un tipo de actor, un tipo de grupo, un agrupamiento político que no es único, que tiene una representación, que tiene una extensión global. Esto es parte de un fenómeno global que venimos viendo desde hace ya un tiempo bastante importante, que es el surgimiento de actores de ultraderecha que contestan, que van en contra de una serie de valores, normas, principios, instituciones, reglas, entre las que están ciertos aspectos de la democracia liberal, que a nivel global están emergiendo y contestando y discutiendo estas cosas, ¿no? En el 2020 eran grupos extremistas alemanes que querían también tomar espacios institucionales, lo vimos en el Capitolio, en Estados Unidos. Esto tiene un parecido de familia, forma parte de estos movimientos. ¿Y en qué se diferencian? De ultraderecha. Y el caso brasileño, que es parte de esta particularidad de los casos latinoamericanos, es que a diferencia de otros países en nuestra región, la relación que estos grupos de ultraderecha tienen con las fuerzas de seguridad del Estado, con las fuerzas militares, el tipo de relación civil-militar que hay en América Latina, que es diferente en distintos países, hace que aquí haya un maridaje, por poner un término un poco académico, haya una relación que hace todavía más compleja esta situación, ¿no? Ayer a última hora, por ejemplo, había confusiones de cómo las fuerzas del ejército que habían llegado a comenzar a comenzar la implementación de desarticular cosas en Brasilia que otras fuerzas estaban logrando, estaban de alguna forma protegiendo a la acción de estos manifestantes, protegiendo a los manifestantes frente a las acciones de la Policía Federal. Esto lo que llevaba era una discusión de, bueno, ciertas señas que el ejército brasileño, si esto era una cuestión general, si una cuestión particular que había ocurrido con algunos efectivos, cosas, ¿no? Empiezan a haber discusiones de este tipo que tienen que ver con un tipo de relacionamiento y de presencia de los militares en la política brasileña, que es una presencia de la región en general, pero que en Brasil tiene tintes particulares y que viene muy, muy de atrás. Que cuando Brasil, antes de ser una... Perdón, que te corté el león. No, que siguiendo el hilo de tu razonamiento, no sé, pero pregunto si acá no se vio como ese maridaje mucho más fuerte en las fuerzas policiales que en las militares. Sí, ponía el ejemplo primero de las militares porque era el último hecho que ayer estuvimos con un colega especialista en Brasil, o el local de Graneto, que me llamaba la atención de lo que estaba ocurriendo en Brasilia, que eran las mismas fuerzas que iban a tener que trabajar en movilizar a quienes están en el campamento frente al cuartel del ejército. Pero también esto ocurrió con el tema de la poca proactividad de parte de las fuerzas de la policía de Brasilia para frenar esto. Hay que recordar que el bolsonarismo tiene una fuerte relación con los sectores policiales y militares en Brasil, y eso también puede estar afectando el proceso. Sabiendo ustedes que tomaron toda la información y contaban, bueno, el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia es el exministro de Seguridad de Bolsonaro, el gobernador que fue apartado por el sistema tribunal federal por orden de Alejandro Moraes, también tiene una relación con el bolsonarismo muy fuerte. Pero yendo más a lo conceptual, esta cuestión de la cercanía de este tipo de actores, de la cuestión militar en términos más generales, porque vemos que Brasil tiene una policía militar que responde también a los gobernadores, tipos de cuerpos del Estado, tienen una relación muy fuerte en su participación en la política. Estos son los mismos militares que se pronunciaron en el momento en el que se estaba procesando el juicio a Lula en contra de la posibilidad de una bioscorpus, el comandante de ejército del ejército. Esto viene de muy atrás. Brasil, en el siglo XIX, antes de ser una república, fue un imperio, que en vez de tener tres poderes, tenía cuatro. El cuarto poder era el poder moderador, el poder que resolvía los problemas de los instituciones institucionales. Estaba en manos del emperador. Y cuando eso, cuando el imperio cayó, ese concepto, esa noción de salvaguarda del institucional fue transfiriéndose institucionalmente al rol de las fuerzas armadas. Ya está institucionalmente estampado. Y eso, bueno, hace que esta relación sea una relación que complique aún más este panorama y este accionar de estas ultraderechas que, como decía, contestan estos principios de la democracia y que lo hacen desde bastante tiempo atrás. Esto no debería ser novedoso. Si uno ve el discurso de Bolsonaro siendo candidato, si uno ve el discurso de Bolsonaro siendo presidente, impugnando el sistema electoral, impugnando el contrapeso de los otros poderes del Estado, impugnando particularmente el papel de la justicia, impugnando la prensa. Esto es parte de una familia de ultraderechas que van atacando ciertos principios de la democracia liberal y mexicana. Camilo, ¿hasta dónde ves que haya responsabilidad directa de Bolsonaro en todo esto que pasó, teniendo en cuenta lo que pasó con la no entrega de la banda presidencial, la salida de Bolsonaro del país, y lo siguiente que ocurre es una situación como esta? Bueno, aquí eso, Paula lo va a decir la justicia, ¿no? Uno de los que puede obtener es este análisis más de largo plazo de las cosas que Bolsonaro ha dicho y ha hecho que, en el fondo, en el fondo y en el frente, directamente han ido impactando en la calidad de la democracia de Bolsonaro. Hay una preparación de este proceso en la discusión, por ejemplo, sobre poner dudas sobre el sistema electoral brasileño. El expresidente Bolsonaro ha tenido una prédica constante de discusión sobre, por ejemplo, los resultados electorales. Ha tenido una actitud que ambienta a estas cosas, ¿no? Recuerden que es el mismo presidente que, frente a las manifestaciones de militantes a favor de su reelección, frente a cuarteles pidiendo la intervención militar, pidiendo que un golpe de Estado no permitiera la asunción de Lula, hablaba de manifestaciones pacíficas, ¿no? No solamente él, el canciller, el ex canciller Ernesto Araujo, a través de sus redes sociales, hablaba de que este era un momento en el que el caos era bueno para que de ese caos emergiera un nuevo orden, que no fuera el orden que imponía un gobierno de los trabajadores, este tipo de corrupción, un conjunto de elementos de decadencia. Ese es un elemento, una forma de interpretar el caos político como una oportunidad, que hacen estos movimientos de extrema derecha de ultraderecha. Se pueden ver en varios discursos, ya lo había planteado en muchas discusiones Bannon, por asesor de Donald Trump. Aparece también en algunas otras concepciones de otros asesores pensadores en todos estos asuntos. Así que, como les decía, la mirada, el planteo de Bolsonaro es un planteo que se pueda hacer un recorrido anterior muy claro de desprestigio de este tipo de ciertos elementos claves de la democracia. Esto es importante... Pensando en esto que estás diciendo, nosotros leíamos la noticia y hablábamos de manifestantes bolsonaristas. ¿Hasta qué punto podemos hablar de eso y hasta qué punto es algo que en realidad está más allá de Bolsonaro, donde Bolsonaro llenó un espacio que pudo articular esos discursos y ofrece elementos que contestan el sistema democrático, pero que en realidad esto está pasando más allá de él? O pensaba de otro modo, él ya no tiene mucho papel para jugar, incluso cuando sale ahora públicamente a decir que en realidad él quiere que se juegue todo dentro de la democracia. Una actitud tardía, un propio tuit que también es tarde, porque ya fue varias horas después que habían empezado los hechos, pero bueno, ¿tiene algún papel para jugar en ese sentido? Bueno, ahí hay varias preguntas o varios elementos a tener presente. Primero, la reacción de Bolsonaro está condicionada también con lo que algunos actores habían dicho, la idea de que había una serie de revanchismo, de venir por cobrarle a Bolsonaro cosas. Bueno, a la luz de lo que decidimos ayer, lo que se ve es una discusión sobre, bueno, discutir el papel de Bolsonaro como presidente frente a sus impactos en acciones frente a la democracia brasileña. Aquí hay algunos elementos a tener presente. Hay hasta manifestaciones de congresistas estadounidenses, de legisladores estadounidenses, que apoyan la idea de una extradición del presidente Bolsonaro a Brasil para que sea responsable por la investigación, si uno mira este proceso largo de estos acontecimientos. Después hay toda una discusión sobre la coordinación de estos asuntos, si existe, si no existe, quién financia esto, quién financió a la gente durante tanto tiempo para quedarse en el hotel, quién pagó los ómnibus a Brasilia, la más de una centena de ómnibus. Esto es parte de un proceso de radicalización de uso de la violencia. En diciembre se quiso tomar la sede de la Policía Federal en Brasilia, se quemaron ómnibus, se quemaron automóviles en el momento en que Lula asumía, le daban el diploma al presidente de la República. Y esto, preguntaba Nicolás, si vas más allá de Bolsonaro. Bueno, esta es una expresión del bolsonarismo como una fuerza de ultraderecha. Primer elemento a tener presente. Y lo que sí creo que hay que distinguir es que el bolsonarismo, que los votantes de Bolsonaro son más que el bolsonarismo. Pero la primera visión que uno puede decir, estos grupos que vimos ayer son el núcleo duro de ese bolsonarismo, que los votantes de Bolsonaro llegaron a la mitad del padrón electoral brasileño. Los sectores más de derecha, más dura en Brasil, o ese núcleo duro de derecha en Brasil, está en torno a un tercio, al 30%. El bolsonarismo puede ser un poco menos que eso. Y dentro del bolsonarismo hay una serie de actores muy diversos, todos unidos por una fuerte identidad de derecha, de ultraderecha. Explicar un poco esto, el uso del término ultraderecha. La ultraderecha está compuesta por dos partes. Una parte es la derecha radical, que es la que compite electoralmente, que es el núcleo electoral del bolsonarismo, que hay que tener muy presente, ahora quiero volver sobre esto, que impugna elementos claves de la democracia liberal. Y después está una extrema derecha de grupos que van por fuera de esa lógica electoral, que incluso tiene muchos de ellos raíces en grupos de extrema derecha brasileños que vienen desde muy de atrás, incluso que recogen la tradición del fascismo brasileño, de la experiencia fascista brasileña, es la experiencia fascista más comparable con la europea que ha tenido la historia latinoamericana, es el integralismo de los primeros agregados. Los primeros integralistas llegan a enrolarse al bolsonarismo. Incluso Bolsonaro cuando levanta el lema Dios, Patria y Familia, y agrega la palabra libertad, está tomando el lema de aquellos viejos integralistas que representaron el fascismo en camisas verdes. El lema brasileño que era el colega de Irón Calderón en un excelente texto sobre él. Ese núcleo de extrema derecha se junta con una derecha radical y ambos contestan la democracia liberal de maneras distintas. Y a veces utilizar el término derecha radical es una cuestión un poco ambigua o le lavo un poco la cara a los elementos antiliberales y antidemocráticos que tienen estos grupos que forman esta ultraderecha. Por eso usar este término ultraderecho, far right, como se utiliza en inglés, es como el término que quizá mejor define estos grupos. Y creo que lo que vimos en estas movilizaciones es la movilización del núcleo euro del secularismo que tiene este posicionamiento. Camilo, hablando justamente de estos movimientos, tenemos derecha radical, tenemos ultraderecha en todo el mundo, en la comparación con Estados Unidos, ¿qué rol juegan las redes sociales o algún tipo de red social? Porque uno veía que esto había sido muy organizado en redes de Telegram, que son grupos muy cerrados, donde incluso había habido avisos de los ómnibus que salían de cada estado rumbo a Brasilia, es decir, no fue algo solo de la gente que estaba en esa zona, sino que se viajó, mucha gente viajó de muy lejos y muy organizadamente para participar. Pero a lo que voy es, esos grupos que terminan creando se vio mucho en el caso de Estados Unidos, y uno lo ve acá también, es decir, el estar permanentemente en esas redes termina creando micromundos en los cuales la gente está convencida de algunas cosas que el resto del país o no las conoce o no las toma. Por cierto, son como mundos paralelos. En el mundo paralelo de esta gente hubo un fraude electoral, está comprobado que hubo un fraude, hay que hacer algo porque la elección no fue legítima. ¿Qué rol juegan esas redes? Bueno, esto que tú decís, Leonardo, es muy relevante plantear por cómo ciertas narrativas ganan ciertos conjuntos del electorado. La idea del fraude electoral, la idea de que Brasil iba camino a una venezolanización de su política, la idea de que el comunismo estaba llegando a Brasil, son mensajes que se construyen a partir de los liderazgos políticos, son los liderazgos políticos los que proyectan estos discursos. Por eso la responsabilidad política de estos asuntos, de cómo estos asuntos después terminan impactando en las movilizaciones del electorado. Este uso de las redes sociales está, como decía, estas familias de ultraderecha, dentro de la ultraderecha, podemos hacer esa distinción, prefiero tomarlas como en todo, para no diluir el impacto que están teniendo sobre la democracia y sobre ciertas normas internacionales que eran consensuales hace un tiempo, que es parte de la ruptura de ese consenso, se expresa esto. Estos grupos en distintos países utilizan fuertemente estos nodos de redes sociales. Yo tengo la propuesta, este trabajo sobre derechas, y el Parlamento Brasil tiene bastante que ver con esto. Forma parte del trabajo que tenemos con algunos colegas, por ejemplo, en el Observatorio del Estrema Derecha de Brasil, o en de brasil.com.br, es el site. Les dejo ahí por si alguna persona quiere ver trabajos sobre estos asuntos. Allí hay un núcleo de colegas que trabajan específicamente en estos asuntos de cómo operan las redes sociales en este asunto, y hace pocos días estaban avanzándonos y circulando algunos de la cantidad de dictados de grupos de Telegram y de WhatsApp que existen de este tipo de actores para mover esta información. Esta información estaba presente ya, tanto en el ámbito académico como obviamente en el ámbito del Estado brasileño. Por eso esta discusión sobre la reacción, de si fue la esperada o no, de las fuerzas que estaban para detener, y cuánta preparación había sobre este asunto. El clavio digno da capacidad de movilización sobre los edificios en la jornada anterior o en la mañana anterior. Estos grupos sirven para diseminar esas noticias, sirven para organizar, sirven para articular, y crean esas burbujas comunicativas. Y son uno de los principales elementos para la transferencia de estas ideas. Ustedes piensen que la ultraderecha brasileña, el bolsonarismo brasileño, ha generado plataformas de comunicación, no solamente a través de redes sociales, tienen un canal, una especie de multimedia, casi una especie de plataforma en la que uno puede consumir contenidos, que se llama Brasil Paralelo, por discusión, que genera contenidos de ultraderecha con interpretaciones de la historia brasileña, con interpretaciones sobre la política. Estas nociones son nociones que hay que tomarlas muy en serio y entender muy bien, y tratar de ver cómo deconstruir algunos elementos que obviamente son dañinos en términos de la convivencia democrática que tenemos, constalan este tipo de narrativas, que a veces tienen elementos de teorías conspirativas detrás, y que en realidad hay que tomarlas muy en serio porque son hijas de narrativas que recogen tradiciones teóricas y filosóficas muy robustas. No podía tener unas... Muchas veces uno podía ver esta mirada de parte de algunos análisis que se burlaban de figuras como la figura de Olavo Carvalho, que fue el gurú del bolsonarismo, uno de los pensadores en torno al bolsonarismo, porque era una persona que había practicado la astrología, porque tenía ciertos elementos que podían resultarnos llamativos. Sin embargo, Olavo Carvalho ha sido uno de los pensadores de la ultraderecha que ha tenido una de las más destacadas formas de debate internacional, llegó a debatir directamente con el gurú de Putin, con Alexander Dugin, uno de los pensadores de la ultraderecha europea, europea, euroasiática, más relevante. Uno puede decir que Olavo Carvalho, Vannor en Estados Unidos, Alexander Dugin, que son de esas figuras que a nivel global han sido también constructoras de narrativas sobre el mundo de la ultraderecha, y que recogen una tradición filosófica muy lojeva y muy densa que ha recorrido la historia de las ultraderechas mundiales. Filósofos como Benón, entre otros, por ejemplo, como Lucebola, que han nutrido el pensamiento neofascista y hipofascista europeo, también son retomados en parte de estos argumentos tradicionalistas. O sea, digo porque hay densidad y estas narrativas están construidas a partir de tradiciones, aunque nosotros vemos como estos efectos desarticulados, estas cosas hay que construir esa narrativa para defender la densidad de este fenómeno. Ahora, Camilo, ya para cerrar, y sin ánimo de que adivines el futuro, pero ¿cómo sigue esto para ahora? Porque si pensamos de nuevo en esa imagen tan parecida que nos dio el asalto al Capitolio, eso se daba sobre el final del gobierno de Trump antes de que asumiera Biden, y fue como el clímax de esa historia, y luego el orden de alguna forma se reencauzó. Esto se da después de que asume Lula, una semana después de que asume Lula. Entonces, ¿qué cabe esperar de cómo sigue Brasil a partir de ahora? Primero, esto es una muestra de golpismo que no merece otro calificativo. Es una acción antidemocrática, es una acción golpista, y es parte de una cadena de manifestaciones antidemocráticas y golpistas que el bolsonarismo ha tenido durante gran parte de su gran historia política en la esfera pública en Brasil. Ese es el primer asunto. Este mismo parlamento que fue tomado ayer por este grupo de extrema derecha tiene una fuertísima presencia del bolsonarismo como fuerza política dentro del sistema político brasileño, muy fuerte a nivel de los gobernadores también, y como planteaba Leonardo, esta discusión de activismo en redes sociales, de la posibilidad de visibilizar, movilizar ideas, con una fuerte presencia y una maquinaria de producción de narrativas muy muy fuerte, que hay que ver también cómo se estructura, cómo se financia, cómo se apoya, cómo se engancha. Esto también va a generar conflictos en términos de la alianza de partidos que costelan en torno a esa idea del bolsonarismo. Así que, ¿cómo va a seguir? Es difícil pensar. Aquí creo que va a tener sus costos, pero también va a tener sus impactos en el sistema político brasileño, hay que ver cómo se reconfiguran los posicionamientos después de estas acciones, esto acicatea el núcleo duro de ese bolsonarismo, que va probablemente a ser una oposición dura, hay que ver cómo se configura en la Cámara, y esto es una señal muy muy fuerte de cómo hay que tomar en serio a este tipo de grupos que contestan los principios básicos de nuestra democracia. Y clave, bueno, en el caso brasileño, es el papel de las fuerzas de seguridad, de la Policía Militar, de la Policía Federal, de las Policías Estaduales, de el ejército nacional, han habido situaciones de tensión ya en el recambio de los jefes de las fuerzas, en sobrefinidad en el principio del gobierno de Lula, o sea, este asunto hace que esta relación sea una relación muy muy compleja, y nos recuerda algo clave, que cuando pensamos en la política internacional, la política que va más allá de nuestras fronteras, estos asuntos como la democracia son claves y no siempre quedarnos con pensar que el principal asunto es comprar o en las cosas. Bien, una última breve, en esos sectores de derecha más radical que han apoyado a Bolsonaro, pero que fueron también los que lo presionaron para que diera un mensaje cuando las manifestaciones estaban siendo muy violentas y él se mantuvo en esa medida, o en esos sectores que están apoyándolo, pero más cerca de la derecha más tradicional de alguna manera, ¿hubo algún resquebrajamiento en estas horas? ¿Hubo alguna fisura? ¿Alguien condenó estos intentos golpistas con más énfasis? ¿Alguien se separó de Bolsonaro? A ver, yo he visto distintas posiciones, distintos posicionamientos de distintos actores, todos están muy incluidos por la coyuntura, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué dice Bolsonaro ahora? Que hay un movimiento para extraditarlo, para que sea responsable. Bueno, el posicionamiento de lo que dice Bolsonaro está incluido por eso. El gobernador de Brasilia, que fue quitado de su cargo temporalmente, tuvo una posición de comenzar pidiendo disculpas, ¿no? Valdemar Costaneto, presidente del Partido Liberal, partió en el que está Bolsonaro como afiliado y que suspendió el pago del salario de Bolsonaro y de su esposa por estar fuera de Brasil, por estar en Estados Unidos. También tuvo un posicionamiento que cuestiona estas acciones violentas, pero reivindica el rol de los patriotas, entre comillas, en la puerta de los cuarteles. Entonces, hay como señales contradictorias o ambiguas aún. Hay que esperar. Hay que esperar un poco. Señalaba esta señal, tú me preguntabas por la derecha moderada, yo te ponía el caso del presidente del PL porque me parece el nexo del bolsonarismo con el sistema de partidos hoy, con la cuestión partidaria. Y quien tiene incentivos, por un lado, para mantener, pensando en el PL, que tiene la mayor bancada en el Congreso brasileño para tener una cierta posición institucionalista, ¿no? Y sin embargo, la realiza a medias timbas. Por eso, todavía el río está lo suficientemente revuelto como para que necesitemos esperar y comprender un poco más lo que está pasando. Muy bien. Camilo López, doctor en Ciencia Política, muchas gracias por este contacto. Seguramente volveremos a hablar en algún momento más temprano que tarde para ver cómo avanza esta situación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder discutir sobre un asunto tan relevante. Un abrazo. Gracias. A ustedes. Chau, chau. Y nosotros...